El Altavera Pacense Brolin Valdizón se consagró campeón con su equipo, el Aspire Football Dreams, tras vencer 2x0 al Real Madrid, que jugó con su plantel de la categoría C en la quinta edición de la Alcaz International Cup Sub-17. Los goles de Aspire Football Dreams fueron obra de Mohamed Katana en los minutos 18 de penal y al 56. El guatemalteco vio el juego desde la tribuna debido a una molestia muscular sufrida en el duelo de los cuartos de final ante el Alali de Qatar. El exjugador de los puertos de la tercera división del fútbol nacional disputó cuatro partidos, incluido unos minutos ante el Inter de Milán en semifinales, encuentro en el que se le agudizó la lesión. Así, el Aspire Football Dreams levanta su segundo título tras la corona conquistada el año pasado por los franceses del PSG. Valdizón, quien nació el 3 de junio de 1999, viajó en febrero del 2015 al centro de alto rendimiento de Aspire, ubicado en Senegal, tras haber sido elegido entre miles de jóvenes guatemaltecos para formarse en una de las escuelas con más proyección a nivel mundial. Recientemente estuvo en España, en donde participó en el torneo internacional de fútbol base MIG.